Continuamos en nuestro espacio de entrevistas ahora desde la capital de la república. Están ya nuestros estudios, está con nosotros Mónica Mosquera, candidata a asambleísta por el Distrito Sur en Pichincha por el Partido Social Cristiano en el puesto número 2. También nos acompaña Carlos Brunis, candidato a asambleísta por Creo Suma en Pichincha, el Distrito Sur en el puesto número 3. Y también está Alfredo Cerda, candidato a asambleísta nacional por Izquierda Democrática en el puesto número 12. Como lo habíamos aplicado en el panel anterior, tendrán un minuto para dar a conocer sus propuestas fundamentales y luego se realizará una pregunta general para ser respondida por cada uno de los candidatos. Si es que existe el tiempo necesario y suficiente, podríamos hacer una repregunta. Empezamos esta ronda con Mónica Mosquera, candidata del Partido Social Cristiano. ¿Por qué usted decidió ser candidata a asambleísta y cuál es la principal o las principales propuestas? Bienvenida. Bueno, muchas gracias, buenos días. Mónica Mosquera decidió ser candidata porque siempre ha trabajado en el activismo social, siempre ha estado comprometida con los sectores vulnerables. Y cuatro de las propuestas que Mónica Mosquera propone es trabajar por las mujeres adolescentes, por las mujeres madres solteras, por los niños que son una parte muy vulnerable de nuestro país hoy por hoy. También trabajar sobre los pequeños comerciantes, los comerciantes informales. Y también me debo a los actores y gestores culturales. Fundamentalmente la comunicación está vinculada a usted. Sí, fundamentalmente la comunicación. Vamos ahora entonces con Alfredo Cerda, candidato por Izquierda Democrática. ¿Por qué decidió usted incursionar en el ámbito político como asambleísta y cuál es la principal o sus principales propuestas? Bueno, muchas gracias. Gracias la invitación y buenos días a todos los compañeros que me conocen en el país. Yo soy el presidente de la Cámara Artesanal de Quito y tengo dedicada casi una gran parte de mi vida solamente en brindar apoyo y ayuda para el crecimiento de la clase artesanal. Sin embargo, las autoridades y las políticas del Estado ecuatoriano no han permitido el crecimiento de la clase artesanal. Necesitamos que existan políticas de desarrollo para poder modernizar, para poder tecnificar los talleres artesanales, para que la artesanía se convierta en el atractivo mundial del turismo. ¿Y a nivel legislativo? A nivel legislativo necesitamos cambiar leyes, estructurar leyes que permitan el crecimiento. Precisamente las leyes que tenemos ahora, en vez de ser beneficiosas, son perjudiciales. Así, le voy a dar un pequeñito ejemplo. El artículo 46 de la Ley de Régimen Tributario Interno establece que los artesanos calificados en la Junta de Defensa del Artesano facturarán cero IVA, lo que significa que sí pagan IVA cuando compran la materia prima, pero no deben cobrar cuando venden. Eso es un perjuicio. Gracias. Vamos ahora con Carlos Brunis. Usted ha sido dirigente y es dirigente del taxismo. ¿Por qué decidió llegar a la Asamblea y sus propuestas? Sí, muy buenos días a todos los televidentes, especialmente al Distrito 2 Centro Sur, al cual tengo el honor de representar en este ejercicio eleccionario. Carlos Brunis aceptó esta candidatura porque considera que el cambio es importante. Es necesario llevar propuestas a la Asamblea Nacional en beneficio de nuestros jóvenes, reformar la Ley de Educación Superior, reformar la Ley de Seguridad Social respecto a la jubilación de la mujer, que sea un aporte únicamente de 30 años y la jubilación sea sin límite de edad, reformar el Código Orgánico Integral Penal que establece el tema de la admisibilidad de las drogas. Esto atentó contra nuestros niños y eso vamos a reformar el artículo 228 para que no exista el microtráfico en el entorno de los colegios. La Ley Orgánica de Transporte Terrestre, tenemos una ley sancionadora, tenemos una ley que lamentablemente al transportista y no sólo al transportista, sino a todo aquel que tiene un vehículo lo trata como delincuente y nosotros vamos a llevar esas reformas. Gracias. Otra pregunta para todos en pocos segundos, por favor. ¿Cuál es su posición frente al tema de la consulta popular sobre los paraísos fiscales y el pacto ético? Mónica. Bueno, sobre todo el Partido Socialista Cristiano con Cintia Viteri y Mauricio Pozo a la cabeza. Nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que en este momento no era justo o bueno, no era el momento, valga la redundancia, de decir hacer este planteamiento hoy por hoy. Se debió haberlo hecho antes, se debió haberlo hecho después, pero no en este momento en el que el país está tomando unas decisiones muy claras, muy concretas sobre sus presidenciables y sus asambleístas, quienes en realidad van a gobernar y a fiscalizar en este país. Gracias. Señor Alfredo Cerda, su posición frente a este tema, la consulta popular. Bueno, los paraísos fiscales existen desde hace muchísimos años y son sitios en donde las personas que ganen un dinero honestamente con el sudor de su frente no pueden ir a dejar en el paraíso fiscal, porque el paraíso fiscal posiblemente le da mejores rentabilidades, pero lo difícil o lo malo está en que gente que es corrupta y está utilizando fondos de nosotros, del pueblo ecuatoriano, que se roba la plata, vaya a dejar allá como escondite. Entonces el paraíso fiscal no es un escondite, puede ser una salida muy buena para el que desea hacer una buena inversión con una plata bien ganada. ¿Votarán sí o no a la consulta? Sí, vamos a hacer una consulta interna en el partido, pero posiblemente lo vamos a definir después. Gracias. Señor Brunis, su posición frente a este tema. Sí, la forma como se obtuvieron estos dineros es el inconveniente. Lamentablemente no existe seguridad jurídica, por eso los empresarios ecuatorianos han llevado sus dineros a otros lados. Pero aquí lo que nosotros sí debemos es rescatar el tema de que una vez que entremos a la Asamblea Nacional, Carlos Brunis que está por el Distrito Sur, Guillermo Lazo a la presidencia de la República, va a recuperarse la confianza institucional y seguro que los empresarios van a tener sus dineros acá, claro que sí. Muy bien, gracias, han sido los candidatos en Pichilla. Nosotros continuamos con más. Bueno, vamos, continuamos, ¿no? Bueno, ustedes decían, pero entiendo que no está en la línea del partido el votarse por los países fiscales, ¿cómo es esto? Insisto, insisto en que el problema no es el dinero afuera del país, el problema es cómo se hayan obtenido. Y aquellas personas que hayan evadido impuestos, que sus dineros los hayan sacado del país por evadir impuestos, claro que tienen que traer esos dineros acá para que haya más producción. Eso lo vamos a recuperar, la confianza institucional se la va a recuperar con la presidencia de Guillermo Lazo. Muy bien, gracias, son 7 de la mañana con 30 minutos, 7 con 30 minutos, nosotros seguimos. Bueno, vamos con Crónica, me dice.